están informados de que se está grabando la sesión con propósitos pedagógicos se está grabando la sesión con propósitos pedagógicos que ustedes pueden luego después de la sesión pueden accesar siempre la grabación va a estar disponible debajo del zoom del enlace de zoom de hoy ahí en la plataforma ahí va a decir recording y la fecha por ejemplo recording session 2 august 7th 2024 y ahí la pueden accesar y si quieren volver a repasar lo que vimos número uno número dos recuerden las reglas de interacción este es un espacio libre de discriminación libre de bullying libre de ofensas no hacemos burla de ningún compañero no hacemos burla de si algún compañero hace alguna pregunta todo lo contrario todos estamos aquí para aprender todos estamos aquí para ayudarnos de modo que los invito a que tengamos una actitud correcta todos ustedes y yo también les mandé un les mandé un correo a todos si quiero puntualizar un par de cositas déjenme que comparta la le mandé un correo con con varias con varias cosas a considerar quiero puntualizar solo un par de cosas que son importantes recuerde que se espera que usted trabaje de manera independiente en este curso al menos 150 horas que es parte del modelo pedagógico de la universidad estatal a distancia no podemos esperar que en una sesión de dos horas dos horas 15 podamos cubrir absolutamente todo el material todas las actividades todas las ejercicios todas las unidades no vamos a enfocarnos en lo más importante vamos a reforzar los temas más importantes y vamos a evacuar dudas es su responsabilidad poder estudiar las unidades antes de venir a la sesión que hayan ya repasado que hayan leído que hayan buscado en el diccionario si tienen vocabulario que no que no recuerdan pues esa es la idea si tiene alguna consulta recuerde que en la sesión aquí ahorita en la sesión puede levantar su mano o puede usar el chat y podemos evacuar todas las dudas que usted necesite si necesitamos repasar un concepto lo vamos a hacer una, dos, cuatro veces hasta que lo podamos captar esa es la idea y si surgen algunas otras preguntas generales recuerde que está el foro de preguntas verá donde usted puede consultar de hecho hasta el día de hoy todas las preguntas que ustedes o los compañeros que han hecho preguntas en el foro yo los atiendo casi que el mismo día no dejo que pase el mismo día para ayudarles en sus dudas y poderles aclarar lo que puedan tener les especificé todos todas las fechas que vamos a tener en las sesiones por ejemplo la verdecita la de hoy session number two Wednesday August 7 2024 today y aquí están ya todas las sesiones estas son los días donde nos vamos a reunir recuerden que no nos reunimos todos los miércoles sino estas son las sesiones ok y las fechas específicas de cuises y exámenes tiene que revisar su orientación del curso ahí están especificadas cuando son recuerde keep practicing your English practice makes perfect so that's the idea ok what is the agenda what is the agenda for today this is our agenda ok this is 5521 5521 estrategia de lectura en inglés para sistemas de información en salud uno virtual session number two Wednesday August 7 2024 empecemos desde aquí desde este número tenemos aquí dos números diferentes recuerden monitorear el micrófono por favor para no interrumpir la sesión lo agradezco ok les decía vean por ejemplo la fecha August 7 2024 tenemos dos tipos de números ordinales y cardinales por ejemplo este que es un año lo que hacemos es que lo dividimos decimos 20 24 y estos que vean que tienen aquí unas letritas verdad es igual que en español decimos primero segundo tercero séptimo bueno en inglés decimos seventh y este esta th verdad indica eso de primero segundo orden verdad entonces decimos August 7 o el séptimo día de agosto entonces esto es para decir primero segundo tercero first second third fourth fifth seventh y los años por ejemplo como esto decimos podemos decir 2024 podemos decirlo pero eso es largo lo decimos más cortito y decimos 2024 es decir lo decimos como en pares el 20 y el 24 ok agenda today we are going to have a review number two tenemos un review de to be the verb the auxiliary verb to be and the verb have y teníamos una tarea para hoy hicieron su tareita espero que sí pages 19 and 21 vamos a review homework then we go to unit number two unit number two it's called art for everyone ok art for everyone that is unit number two y espero que nos dé chance de hacer la introducción de unit number three vean aquí números vean aquí números 21 2 3 2024 ok porque parte de los contenidos que vamos a ver de hecho tiene que ver con numbers con numbers ordinal numbers y cardinal numbers entonces ya los estamos repasando desde ahora ok let's go recuerden cualquier pregunta con toda libertad levante su manita póngalo en el chat o simplemente abre su micrófono para hacer la pregunta o intervenir los invito a que podamos participar juntos y que puedan participar ese momento ok to be remember to be it's a verb ok it's a verb an auxiliary an auxiliary verb ok zero star so this is to be and we have am we have s and are am is for i i am i am tobias i am costa rican i am single i am happy then we have third person singular is he is she is it is the critical it is for objects or for animals in singular the critical singular singular he is she is it for animals or things or objects in singular then we have the plural we are you are they are ok so this is the plural of course we have it afirmative lo tenemos en afirmativo and we have it negative not i am not he is not or he isn't she is not or she isn't you are happy or you are not happy or you aren't usando la contracción so that is the to be some examples some examples here so let's see the examples so see i am a happy person this is a complete sentence remember subject verb complement eso es una oración completa subject verb complement subject i en este caso es un pronombre ese es el subject i verb en este caso es el verbo to be am i am subject verb and then we have the complement a happy person como sé yo que esto es una oración completa tiene los tres elementos subject verb complement una oración completa puede ser solamente subject and verb ok ok subject and verb i have uh but i need the complement to understand i have a house i have a car i am a happy person entonces this is a complete complete sentence and it has many y tiene y tiene un significado empieza con capital letter observen que al principio de la de la oración está capital letter y termina con un punto period at the end so we say this is a sentence subject verb complement ok déjenme puntualizar algunas cosas que vamos a estar viendo desde toda la clase que también es parte de los contenidos aquí tenemos la palabra esta 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 palabra bueno esta palabrita a que es un artículo en inglés son tres a an y da ok a an y da definite article el artículo definido y los artículos indefinidos a an cuando yo tengo un artículo a an da como estos lo que sigue después de eso lo que sigue después de eso va a ser un adjetivo con un sustantivo yo puedo por ejemplo eliminar el el adjetivo y yo puedo decir i am a person ok eso sigue siendo una oración subject verb complement entonces después del después del vean del artículo a lo que sigue siempre es un sustantivo o lo que llamamos en inglés que un noun un noun person it's a noun siempre va a estar cerquita de un artículo a an y da le llamamos noun como dijimos que que dijimos que era am verb donde está el verb a la par del subject lo ven aquí subject verb entonces como ubico los verbos normalmente casi que el 90 95% están a la par del subject por favor monitoreen sus micrófonos por favor que los tengan apagaditos para que no interrumpamos se los agradecería i am am i am so el am que es el verbo está a la par del subject en el complement tengo el noun el noun ya les dije va a estar siempre acompañadito de un artículo pero también puede haber un adjetivo por ejemplo aquí i am a happy person recuerden que los adjetivos son los que califican a los sustantivos ¿qué tipo de persona soy? feliz i am a happy person entonces estoy también introduciendo un adjetivo entonces este noun phrase que está aquí es un noun phrase está compuesto por un artículo a un adjetivo happy y el sustantivo person entonces recuerden ¿cómo ubico? si esto es un noun ¿cómo ubico? si esto es un verb bueno el verb está siempre cerquita del subject al principio y el noun está en el complement y hay algunas palabrillas que lo acompañan puede ser un artículo a an o da ¿verdad? y también puede haber un adjetivo a happy person number two she is married and she is a teacher ¿ok? so let's see she is married subject she verb is complement married she is married ok and ojo aquí esta otra palabrita que estamos introduciendo una conjunción y ok ¿qué hace esta conjunción y? unir estas dos oraciones para dar más información she is married and she is a teacher esto es una conjunción se llama and y lo que hace es unir oraciones y proveer más información and she is a teacher esto es una oración completa yes she subject is verb a teacher complement vean lo que les decía a un article si esto es un article ¿qué es esto? entonces what is that? what is a teacher? what is teacher? a noun so teacher it's a noun a es un article ¿verdad? que va a estar cerquita y yo podría decir yo podría descalificar a teacher entonces pongo un adjetivo entonces yo puedo decir she is a successful teacher una profesora exitosa she is a successful teacher entonces este ya sería un adjetivo que está diciendo cómo es ese sustantivo la teacher es exitosa y esto que está aquí todo es una noun phrase con un article un adjective y un noun ¿ok? vean que estamos incorporando todos estos conceptos nuevos déjenme repetirlos subject verb complement recuerden subject verb complement subject al principio verb a la par del subject complement al final y en ese complement normalmente tenemos una noun phrase la noun phrase va a estar acompañado de un article que puede ser a and o that ¿verdad? y puede haber un adjetivo por ejemplo successful que califica al noun al sustantivo ¿ok? so this is what we call what? to be so that is to be to be let's go now to the verb to have ahora tenemos el verbo tener to have ¿ok? estamos repasando esto era la tereita que les quedó en las páginas pero estamos haciendo una introducción de esos verbos verb to be and now verb to have so affirmative negative in present so I have the pronouns vean los pronouns I you he she it we they you I primera persona you second person third person he she it plural the plural person ok we the you now I have I have you have vean he has vean como cambia un poquitito en la tercera persona he has she has it has present present ok conjugation of the verb he has we have in plural they have and you have you have ok vean the negative vean el negative tenemos una partícula negativa don't it doesn't tenemos dos en inglés en el negative in present in present cuáles son don't it doesn't quienes usan don't I you I don't have you don't have y los plurales we don't have they don't have you don't have the third person he she it it uses the doesn't so he doesn't have she doesn't have to express possession él no tiene ella no tiene he doesn't have a car she doesn't have a house ok he doesn't have a tail hablando de un animal he doesn't have a tail oh I don't have a cell phone no tengo celular you don't have a pen no tienes un lapicero so that's for negative de posesión because remember have el verbo have es tener verá el verbo have es tener ok so that's the review ese es el repaso que teníamos para hoy review de to be and have ahora vamos a ir a number three a repasar a ver la tareita que las que tenían hicieron su tareita did you do your homework yes or no ok pages perfect yes good very good ok to be and now have any questions so far alguna duda alguna duda antes de ir a la a la tarea profe verdad que la trece usted también había dicho que era de hacer los checks la página trece si ok si era para complementar algo que habíamos visto exactamente habíamos visto dos lecturas la vez pasada y había que que poner yes or no o true or false dependiendo de las de las oraciones que estaban ahí era un ejercicio en realidad muy fácil ok let's go to let's go to the practices number one ok so that is page that is that is ok that is the exercise lo pueden chequear ahí está lo pueden chequear y si tienen alguna duda me dicen that is on page por supuesto lo ideal es que lo hayan hecho porque ya lo estamos viendo revisado ¿verdad? page 18 1 8 18 1 8 this one page 18 page 18 our community garden and this is the exercise our community garden our community garden is a green space in our neighborhood porque is porque community garden is it ¿verdad? una cosa it it's a green space in our neighborhood all the people in my building take care of the garden it is 70 feet vean que estamos repasando números 70 21 25 7.7 62 ok numbers ok it is 70 feet 21.3 meters long and 25 feet 7.62 meters wide ok que tan largo que tan ancho it is not ok it's affirmative it's not negative it is not a big like a park it is not wait a minute it is not yes it is not it is not big like a park but it has a lot a lot of plant no es muy grande pero tiene muchas plantas ok when people visit they are surprised ok they say wow you have el verbo tener you have a lot of plants in that small space we grow a lot of vegetables for eating vegetables are healthy ok vean que estamos conjugando vean que estamos usando to be y el verbo have al mismo tiempo a veces usamos has a veces usamos have y teacher y como sé cuando uso has y cuando uso have tenemos que ir a a la conjugación aquí le dice cuando uso have cuando uso has he has she has it has por eso usamos has porque estamos hablando del garden o have have ok so that's the reason how I know you have a lot of plants vegetables are healthy also we grow ten kinds of flowers roses daisies a more ok the flowers are beautiful our community garden has trees aquí puse estas dos opciones porque alguien podría decir teacher y como sabemos que el que el que el tiene o no tiene trees es cierto necesitaríamos un pero había 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 un picture ahí había un picture ahí verdad no está como muy claro el picture me parece que no tiene trees ustedes que opinan no I think that's no it's no correct si el picture está ahí chiquitito no está como muy claro entonces por eso lo puse en paréntesis our community garden doesn't have no tiene no tiene árboles doesn't have trees our community garden it's fun it is a special place for me ok so that is the exercise on page 18 el ejercicio de la página 18 así es como quedó alguna duda estamos usando is estamos usando has in present in present alguna duda no ok perfect ok yes no questions no ok good déjeme déjeme puntualizar algunas cosas que he estado enfatizando recuerde oraciones completas our community garden is a green space todo esto bueno inclusive con con toda esa parte del complemento eso es una que complete sentence eso es a complete sentence un subject our community garden un verb is y un complement a green space in our neighborhood si yo subrayara la palabra space si yo subrayara la palabra space en green que tipo de palabra es esa algún voluntario space it's a noun it's a noun that's perfect why no because it's a article because it's it's a noun perfect and because it's a thin es una cosa ¿verdad? es una cosa un espacio recuerden que un noun es a thin a person a thin a person an idea decimos que es un noun es un noun también porque está ubicado en la parte del complement vean que está cerquita de un adjetivo el adjetivo es green ¿cómo es el espacio? verde y también hay un artículo a entonces aquí esto es a green space ¿cuál es el verbo de esta oración? our community garden is a green space in our neighborhood what is the verb is it's it's the verb very good hagamos cojamos otra you have a lot of plants in that small space ok so that is a complete sentence that is a complete sentence you have a lot of plants in that small space en esa oración díganme cuáles son los nouns que ustedes encuentran en esa oración you have a lot of plants in that small space hay varios nouns plants 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 it's a noun y hay otro ¿cuál otro? space space correct so plants it's a noun space it's a noun ok in this case tenemos ok un adjetivo small small ajá tenemos plants no tenemos un adjetivo tenemos un adverbio a lot of plants muchas ¿cuál es el verb? ¿cuál es el verb en esa oración? what is the verb in that sentence? half 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 it's a verb very good half it's the verb and the nouns are plants and spades plants are spades ok very good vean que estamos incorporando todo lo que hemos estado hablando nouns verbs estamos hablando de complete sentences ok subject verb compliments en otras palabras estamos viendo posibles ejercicios de los quizzes y de los exámenes eso es lo que estamos haciendo para que le pongan atención ¿verdad? ok let's go to the other page that is page 19 esa era la otra tarea esta este ejercicio write sentences about the vertical forest vamos a escribir oracioncitas básicas number one the vertical forest be a green space ¿cómo lo hago en oración? the vertical forest is a green space number two tengo que usar it be in milán italy volunteer ¿cómo quedaría la oración? volunteer ¿cómo quedaría la oración? algún volunteer it is milán italy it is in milán italy that is correct so we are going to write it here thank you it is in milán italy thank you number three volunteer number three volunteer oh it's negative it is not a park thank you it is not it is not a park okay so that will be negative thank you so much volunteer number four the vertical forest have apartments inside ¿cómo quedaría la oración? number four the vertical forest has apartments inside yes the vertical forest ojo aquí the vertical forest has okay apartments inside teache por qué has porque vertical se refiere a it se refiere a it y decimos it has okay el apartado el building el edificio so the vertical has apartments inside y ponemos un period porque es una oración completa okay very good thank you number five volunteer volunteer number five mm-hmm it has inside repeat please it has trees and plants outside perfect it has perfect it has trees and plants inside that is correct that is number five number six i be interested in visiting the vertical forest volunteer number six i am interested in visiting the vertical forest that is perfect i am interested in visiting the vertical forest in milan oh yes perfect subject verb complement subject verb complement this is a complete complete okay complete sentence that is hagamos una más seven volunteer the vertical forest and the highline be green spaces okay volunteer number seven the vertical forest and the highline are green spaces that is correct okay so it is very easy en una en una práctica bastante fácil okay usando are is or verbo to be y usando have or has okay so esa era eso fue la tarea que dejamos dejamos aquí prácticamente prácticamente es eso okay let's go in your books to page here a sentence vea que hemos estado hablando de a sentence vamos ahí page 22 in your books page 22 in your books a sentence okay so that is important so let's let's go to page 22 para terminar esta unidad so a sentence is a group of words that express a complete idea es una idea completa a sentence can make a statement or ask a question para una oración o para una pregunta okay estamos claros ahí perfect okay a sentence has a subject ojo subject and verb ya lo hemos estado diciendo subject and verb okay but in commands don't use a subject cuando tenemos una orden no usamos un sujeto por ejemplo decir no haga eso no usamos un sujeto ojo la palabrita aquí but usamos la palabrita but para hacer contraste se acuerdan el ejercicio que hicimos con and con and okay entonces and es para unir oraciones y para poner más información but es para contraste pero but okay perfect the first word in a sentence begins with a capital letter okay con mayúscula green spaces are important the high line so the first letter is capital letter esta capital letter okay use a period at the end usamos un punto al final y usamos un question mark vean que en inglés solo usamos que un signo de pregunta al final no se usa al principio solamente al final is it a building wow the high line is beautiful okay so those are those are good exercises okay to know if if okay we have sentences or we don't have complete sentences vean en la page 22 i mean 23 23 aquí hay un buen ejercicio un buen ejercicio de si es o no una oración tomemos unos minutitos okay my green space okay the high line no era una oración porque le faltaba el verbo to be my green space is the high line number two high park is in london sentence or not sentence yes sentence subject high park where is in london complement esto es una sentence complete sentence what about number three the vertical forest in milan yes or no sentence or no 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 que le falta que le falta le falta el verbo is the vertical forest is in milan number four is it a beautiful building no not as a sentence it le falta el it 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 is a beautiful building very good number five my friend lives in the vertical forest sentence yes or no yes 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 my friend subject lives bird in the vertical forest yes bueno le falta el puntito aquí recuerde que le falta un punto my friend lives in the vertical forest period ok para una complete sentence ok what about this one it had plans it had plans sentence or no sentence or what do you think number six sentence it has it has it has pero pero tiene un signo de pregunta entonces es una pregunta o es una oración esa question esa question sin embargo está mal estructurada si fuera una una question le falta la auxiliar does it have plans le falta la auxiliar does it have plans para que sea una pregunta total ok esto es que sentence not sentence ustedes pueden seguir practicando ahí se los dejo para que puedan practicar en su tiempo de page page eso esa es toda la unit number one déjenme ir a un ejercicio complementario aquí a lo que veníamos diciendo recuerden to be it's are and am and the verb to be and how here ok remember ok you have a nice garden ojo he has a dog and a bird recuerden que and es para unir oraciones y introducir más información he has a dog and a bird but esta es otra conjunción pero es para contrastar y es para decir pero but he doesn't have a cat ok he has a dog and a bear tiene un perro y un pájaro pero no tiene un gato but entonces and y but dos palabritas importantes que también vamos a estudiar and and but let us see this picture ok so i have here this picture y ustedes me van a ayudar a construirlo juntos a ver to be so we used to be for characteristics feelings states verá características de las personas sentimientos de las personas estados de las personas casados solteros viudo ok y recuerden que es to be am is are enough it don't have it's for possession ok for possession for example ok this is a picture of my sister do you see number one number one is my sister so number one she is my sister she is my sister her name is Malene she is short eso es una característica característica ok she is short she lives in cartago she lives in cartago una oración completa un subject un bird un complement she lives in cartago en ese caso es un fact ok información de ella she lives in cartago she is happy que sería eso feelings she is happy y aquí estoy usando la contracción she is happy ahora possession she has two daughters las de aquí one two one two she has two daughters and one son this is armando this is the son so she has two daughters and ojo and vamos a a ponerle colorcito para que recordemos la conjunción de que une y provee más información she has two daughters and one son but ojo but she doesn't have a cat tiene hijos pero no tiene mascotas okay she doesn't have a car okay number two this is number two he is marley's husband a quien le gustaría darnos un poquito de información en inglés volunteer go ahead alguien que le gustaría darnos algunas orazoncitas go ahead practice okay let me see quien es Alina Nicole quien es volunteer okay he is handsome okay bueno no tan handsome no tan handsome Nicole okay he is handsome very good handsome very good he is handsome y yo diría que mejor he is not handsome que le parece dígame no siga he he is not handsome or he is handsome whatever que más puedo decir he has a car he has a car and that is true that is true he has a car very good a sentence with negative volunteer a sentence with negative okay any volunteer with isn't happy oh he isn't happy okay perfect okay let me put it down he isn't happy perfect what about possession in negative possession con el verbo have como sería negative any volunteer his name is Marcos Marcos his name is Marcos Marcos volunteer doesn't have doesn't have what a motorcycle ah he doesn't okay he doesn't have a motor cycle perfect but he has a motorcycle he has a motorcycle yes adelante I have a question yes I don't know that we can use have a negative like haven't ah that's a very good this is an excellent question who is who who are to you to question is excellent Nicole okay your question is excellent very good okay Marcos doesn't have in the present in simple present okay Nicole y compañeros para para expresar el negativo del verbo tener usamos doesn't have ese es el negativo de para expresar no tiene Marcos doesn't have a motorcycle okay qué pasa si yo pongo lo que está diciendo Nicole Marcos Marcos Hasen era lo que decías verdad que usáramos Hasen Nicole haven't porque es que ajá bueno igual verdad en este caso hay Hasen porque es tercera persona es un él okay Hasen esa es una muy buena pregunta Nicole Hasen y haven lo usamos en otro tiempo verbal lo usamos en otro tiempo verbal que se llama presente pero presente perfecto okay por ejemplo cuando yo digo voy a voy a ponerlo aquí para que ok yo digo Nicole Hasen had a car so far Nicole no ha tenido un carro al momento ese tiempo verbal se llama presente perfecto ahí donde uso hasn't hasn't okay o yo digo they haven't eaten dinner yet ellos no han cenado todavía ese tiempo verbal se llama presente pero presente perfecto nosotros estamos viendo el presente simple que es esto ahora Nicole alguna gente tiende a usar haven y hacen verdad para indicar el negativo es gramaticalmente incorrecto aunque uno entendería perfectamente me captas si si claro verdad o sea uno entiende que lo que están tratando de decir es que no tiene lo que pasa es que la estructura gramatical es incorrecta y eso pasa en todos los lenguajes nosotros en español usamos estructuras gramaticales que no son gramaticalmente correctas pero las usamos en la vida diaria pasa también en el inglés entonces puede ser que te lo encuentres gramaticalmente es incorrecto en este caso como estamos hablando de simple present vamos a usar lo que es correcto en este caso vamos a usar el auxiliar que es correcto para simple present y decimos doesn't market doesn't have in this case no tiene a motorcycle ok so this is what this is to be and this is have y esa es toda la unit number one ok unit number one yes go ahead en el primer quiz va a entrar que tiempos verbales to be simple present have y have y have y en present en present and in past porque hoy vamos a ver hoy vamos a ver to be y have pero en past ya lo vimos en present y en la unit number two lo vamos a ver en past entonces te entran los dos eh usando usando continuous o usando los verbos regular no no solo solo simple solo simple verbo to be is was y el verbo was was exactamente 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 porque eso es porque ese es el unit number two de hecho que es lo que vamos a comenzar a ver ok paro aquí un minutito para ver si hay alguna duda porque damos por visto unit number one y nos enfocamos ahora en unit number two alguien tiene alguna duda algo que le que le gustaría repasar yes adelante no se preocupe al final de la clase yo le voy a decir en que se tienen que enfocar no se preocupe pero pero en la unidad uno perdón perdón no mi pregunta era esa pero al final sí sí es que alguien más estaba ahí sí creo que alguien estaba hablando también ok sí en la unidad uno vimos to be y vimos have en present en la unit two que es la que vamos a empezar vamos a ver lo mismo to be pero en past y have en past eso es lo que lo que entraría en el quiz pero no se estresen el quiz está piece of cake está facilito les aseguro que si están bien concentraditos les aseguro que se están haciendo las tareas les aseguro que se están que se están participando no van a tener problema de nada y en el quiz así es que no se estresen no es nada del otro mundo y está bastante fácil gracias con gusto eso iba a preguntar yo que si entra en 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 pasado pero como ya sí 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 Pop Use It's It's Artist Art For Everyone So This Is The I gest Art For Everyone Arte Para Todo El Mundo Y veanlo aquí Que Ahí Al principio les dice Que lo que vamos a ver Simple Pas Del To Be Y Del ¿Lo dano Para Vamos A ver Numbers Cómo como Eso es un tema importante de los numbers. Tampoco nada del otro mundo. Ok. To start off with the unit number two, vamos a empezar con un videito. Les voy a mostrar un videito sobre arte. A veces con el arte estamos muy peleados, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué es ese cuadro que uno no entiende y dicen que vale millones de dólares? ¿Verdad? Les voy a mostrar un cuadro. Les voy a mostrar 12 pinturas que se supone que son famosas. ¿Ok? Entonces voy a ir parando el video y entonces la idea es que ustedes mismos se evalúen cuántas de esas famous paintings, famous paintings you know, cuántas conoce y si sabe quién es el painter. Entonces estamos hablando de, perdonen, perdonen un momentito. Ajá, excuse me. So unit number two, unit number two, art for everyone, art for everyone. And this is a video about famous, famous paintings and painters. ok? Famous, famous paintings and painters. Aquí está, famous paintings and painters. Ok? So I'm going to show you twelve. Vamos a ver doce. Ok? Y ustedes mismos se pueden evaluar si saben cuál era, cómo se llamaba la painter y al final me pueden decir, ¿teacher sabía? Conocía dos o cuatro o cinco. Wow. O tal vez alguien dice, yo no conocía ninguna. No hay problema. Siempre es, siempre es bueno aprender cosas nuevas todos los días. Así es que tranquilos. Pero de esta manera vamos a introducir el video. Vamos a ver en el chat. Uh-huh. No, no se preocupe, Giovanni. No se preocupe. No se preocupe. No hay, no hay ningún problema de que aparezca otro nombre. Para nada. No se preocupe, Giovanni. Ok, good. Are you ready for the video? Yes or no? Yes. Ok. I'm ready. You are ready. Les vuelvo a explicar. Vamos a ver doce. Vamos a ver doce. Espérense para ponerle el audio porque tengo que ponerle el audio a esto. Ok? Entonces, aquí, compartir sonido. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo voy a ir parando y podemos interactuar. Teacher se llama así y así se llama el painter el que la pintó. Si no saben, no se preocupen. Esa es la idea que aprendamos juntos. ¿Se escucha? Yes. Ok. Number one. Ajá. Mona Lisa de Leonardo da Vinci. ¿La conocía? Yes or no? Yes. ¿Verdad? She's famous. She's very famous. Yes, she's very famous. She's very famous de Mona Lisa and that is Leonardo da Vinci. Ok, good. ¿Qué tal ese? Noche estrellada. Ah, la noche estrellada. ¿Y el painter? ¿Quién sería el painter? Vincent Bongo. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, very good. Starry Night, la noche estrellada. Vincent Bongo. Yes. Están volando. Very good. ¿Qué tal esa? El grito, pero no el actor. Ok. So, yes. Muy difícil el painter. Ah, Edward Munch. The Scream. That is a very famous... Qué interesante, ¿verdad? Es súper famosa. Súper famosa. The Scream. The Scream. De Evan Munch. Ok. ¿Qué tal? Es así está difícil, ¿ah? I don't know, really. You don't know? No problem. No problem. No problem. No problem. I think it's a revolution, but I don't remember where the country. I think it's France. France. Ok. The revolutionary... Very good. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ah, it's a Rembrandt. Rembrandt. Very famous. Se llama The Night Watch. The Night Watch. It's Rembrandt. Uh, debe valer millones de dólares. Rembrandt. Ok. So Rembrandt is the painter and The Night Watch is the painting. Painting. Painter. Ok. What do you think? What do you think? Any ideas? I don't... Never. You have never seen it. El painter is very famous. El painter. In English. Picasso? Pablo Picasso. Pablo Picasso is the painter. Woo. Famous. Usted... ¿Cuánto pagarían ustedes por una pintura de estas? ¿Cuánto? A lot of millions. Oh! A lot of millions. That's right. And the name of the painting is Huernica. Huernica. ¿Cuántas llevan? Llevamos cinco. ¿Cuántas han adivinado? De las cinco. Yo más o menos conocí a dos. Yo conocí a dos. Three. Three. That's good. That's good. Huernica. Pablo Picasso. Yep. Ooh. That is a famous painting. I have never seen it. Nunca la había visto. Ah. The Keys. Ah. ¿Y quién es el painter? Gustav Klimt. Suena como ruso. Gustav Klimt. The Keys. Nunca la había visto. Very interesting. Ok. Ok. Any idea? Oh. Any idea? The Arnolfini portrait. No. En mi vida lo había visto. The Arnolfini. And this is a famous painting. Number eight. Number eight. Ah. A very famous one. You know the name? This is very famous. The girl with a pearl earring. The girl with a pearl earring. The girl with a pearl earring. It's extremely, very, very famous. And very beautiful. It's a very beautiful painting. Ok. La chica con el arete precioso. The pearl earring. Ok. ¿Cuánto pagarían ustedes por ese painter? Ese painter. ¿Les gustaría tener ese painting en su casa? Yes. 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 Ok. Vamos a ver quién es el painter. The Persistence of Memory. Salvador Dalí. Wow. Debe valer millones de dólares. Salvador Dalí. Extremely famous. The Persistence of Memory. Y la última. Number ten. Vamos a ver number ten. ¿Cuántos adivinaron? Yo como apenas como tres. Number ten. That is nice. That is very nice. I think it's... Ok. This is very famous. Any idea? The painter is Monette. The painter is Monette. Ah-ha. Yeah, that's true. The painter is Claude Monette. Impression. Impression and son writes Monette. Ooh. Millions of dollars. But millions of dollars. Millions of dollars. Ok. So that was the introduction. That was the introduction to unit number two. Unit number two. It's about art. It is called Art for Everyone. Arte para todo el mundo. Art for everyone. Ok. So we're talking about paintings and painters. Paintings and painters. Ok. Painter es la persona que hace paintings. Ok. Very good. Ok. So let's start with the vocabulary. Pasamos con vocabulary. Le voy a dar unos cinco minutitos para que puedan hacer el vocabulario. Recuerden que es importante el vocabulario. Permítame, ya atiendo la pregunta en el chat. Ok. So. This is the vocabulary. So we have nine words. We have art, advertisement, graffiti, painting, public, sculpture, famous, museum, energetic and drawing. Tenemos que buscar cuál es el significado. Les doy cinco minutitos para que lo hagan y ahorita lo revisamos. Sí, les agradecemos a los compañeros. Por favor, tener cuidado con los micrófonos porque a veces nos interrumpen. Se mete un poquito de ruido de la casa. Principalmente si está el televisor puesto. Y les agradecemos que tal vez estemos monitoreando. Lo agradeceríamos montones. Muy bien, Nicole. Gracias. Ok. Five minutes. Guys. What is number one? What is number two? What is number three? Ok. Pictures or words on walls. Place to look at paintings. Many people know the person. Very active. So we are matching. We are matching the vocabulary, the words with the meanings. Ok. Palabras con significados. Unos minutitos para que lo puedan hacer. Esto no está en el libro, ¿verdad, profe? Sí, claro. Esa es la page. Es la misma. Lo que pasa es que me gusta sacarlo aquí para que lo trabajemos. Y luego nos vamos al libro. Es la page 28. Es la misma. Page 28. Pero ahí ya está hecho. Así es que por eso se los pongo aquí para que lo hagamos como introducción. Ok. Gracias. 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 Two more minutes and we check. Two more minutes and we check. Ad, advertisement, graffiti, painting, public, sculptured, famous, museum, energetic, and drawing. Win. 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 ok, let's see number one at advertisement what is the definition what is that number one words or pictures words or pictures to make you buy ok, palabras o pinturas para que lo obligan a usted a comprar anuncios, advertisement number one number two, graffiti what is number two what is graffiti picture and words on walls ah, pictures or words on walls that's number two ok, that's good ok, number three painting painting picture made with paint ok, painting that would be pictures made with paint of course that would be painting number three what about public what is something that is public for everyone to use for everyone to use that's number four public for everyone to use very good number five sculpture made with wood stone or metal ok, very good so that would be made hecho con wood stone or metal verdad madera o metal o piedra so that is sculptured famous who is a famous person many people know many people know the person that's correct many people know the person because the person is famous that's correct number seven museum place to look at paintings for example the Mona Lisa the Mona Lisa it's a famous painting where is the museum where is the museum where the Mona Lisa it's in you know you know the name of the famous museum it is from France correct yes yes it is in France and what is the name Louvre I don't know Louvre museum el museo de Louvre Louvre museum very good ok energetic number eight energetic what is energetic very active very active ok teacher Tobias is very energetic oh yes are you very active are you energetic so you say yes I am oh no I am not ok number nine drawing so a drawing it's a picture made with a pen pencil or chalk ok so that is nine ok important concepts important vocabulary that is page 30 ok ese es el page 30 del unit number two important concepts entonces le vamos a poner mucha atención a estos concepts porque los vamos a ver en el book let's go to the book so here we are here we are you can see all the vocabulary right here do you see it so here the Mona Lisa here the Mona Lisa do you know this picture here this is the famous this is a sculpture do you know the name of this famous sculpture any idea this famous sculpture is in Florence Italy any idea the name is Michelangelo the painter yes the painter is Michelangelo you are right the painter it's David David the David correct the sculpture is the David very famous and the painter is Michelangelo you are right very good very good ok so let us use the vocabulary now we are going to use excuse me we are going to use the vocabulary here these words that we have on page 28 so let us use it here in this ok so we are going to use energetic ok those words energetic in here Keith Herring Keith Herring is del que vamos a leer en la siguiente this is Keith Herring this is the person this is his name Keith Herring ok so let us have a vocabulary exercise number one Keith Herring liked to work and played a lot he was very energetic ok vamos a usar las palabritas que estamos aprendiendo pero ahora en contexto les doy unos minutitos para que lo puedan trabajar estamos en la page 29 page 29 ok hagamos juntos number two y le doy un tiempito para que ustedes sigan con lo que sigue dice the artists picasso and michelangelo are more what than Keith Herring famous very good so here is famous number two famous the artists picasso michelangelo are more famous ok known by a lot of people very good un minutito para que hagan ustedes three four five six seven eight nine y ahorita lo chequeamos y a y y y y y y y Gracias. 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 OK. So, number three. Today, people can see Herring's art in? Museum. Museums. Museums. In Brazil, Europe, Japan, and the United States. Ooh, very famous. This Herring. Very famous. Very good. Number four. Herring also made to sell things in magazines. So, that would be ads. Advertisements. OK. Annuncios. Herring also made advertisements. This one. Ad. Advertisements. Herring also made advertisements to sell things in magazines. That's correct. In number five. In the early... Cómo se leía este number? Cómo se leía? Volunteer? 1980. Perfect. Perfect. 1980. So, in the early 1980s, que incluye toda la década en los ochentas, 1980s, Herring made his art in a lot of? Public. 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 Public places in New York. He wanted everyone to see his art. Entonces, lo hacía muy público en muchos lugares en Nueva York, porque él quería que todo el mundo viera su arte. Very good. Number six. When he made a... Herring used different colored pencils, pens, and chalk. When he made a... Drawing. 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 Picture made with pencil pen. Drawing. Drawing. Number seven. Herring put on the walls of buildings and in the subway in New York City. So, we're talking about? Graffiti. Graffiti. Herring put graffiti. Very good. Number eight. Leonardo da Vinci's Mona Lisa. It's a... Painting. Painting. Michelangelo's David. It's a very well known... Sculpture. 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 Yes. Sculpture. Very good. So, we're practicing with the vocabulary at... Energetic. Payments. Museum. Drawing. Painting. Sculpture. Public. And graffiti. En estas oraciones ya estamos comenzando a ver... To be. No solo en present, pero también en past. He... Was. Okay. To be in past. Okay. Y... To be in present. The artist Picasso Michelangelo... Are. Okay. So, are... Was. Or where. So, this is what we are studying. Very good. Let's go to... Page. Now. Page. 30. So, this is Herring. This is... Keith Herring's life. Okay. So, we are going to read about Keith's Herring life. And from this information, we are going to complete this chart. People. Places. Things. Ideas. Or activities. Okay. Entonces, con esa information de aquí, vamos a llenar este cuadrito para people, gente, places, lugares, things, cosas, ideas of activities. Y vean que vamos a practicar montones con numbers. Numbers. So, we have ordinal numbers and cardinal numbers. Okay. So, we are going to practice about cardinal numbers, ordinal numbers. Okay. Very good. Entonces, dice, May 4th, 1958. Recuerden que, ¿cómo lo leemos? En pares. Diecinueve cincuenta y ocho. Nineteen fifty-eight. Profe, y lo podría decir mil novecientos cincuenta y ocho. También, one thousand nine hundred fifty-eight. Solo que es muy largo. Más fácil decir, diecinueve cincuenta y ocho. Nineteen fifty-eight. Nineteen fifty-eight. May 4th, nineteen fifty-eight. Nineteen seventy-eight. Nineteen seventy-nine. Nineteen eighty-one. Nineteen eighty-one. Okay. Voy a dejarlo hasta ahí. Y ahorita pongo algunos que quieran practicar con la lectura. Dice, May 4th, nineteen fifty-eight. Herring is born in Custom, Pennsylvania. In this case, it's to be, is, nació. Herring is born. Okay. Yes. Herring goes to New York City. He studied at the School of Visual Arts. He draws graffiti in the New York subway. Okay. Nineteen seventy-nine. Herring leaves the School of Visual Arts. Okay. Deja la escuela de Visual Arts. ¿Cuándo? Nineteen seventy-nine. Nineteen eighty-one. The New York policy arrest him for drawing in the subway. Oops. Oops. Lo arrestan. ¿Por qué? Porque empezó a hacer, ¿qué? Grafitis. ¿Verdad? En el subway. Nineteen eighty-two. He stops making graffiti. He has, vean aquí el verbo have, pero en presente. He has his first art show at the Tony Schafrasi Gallery in New York. Okay. Ya comienza a ser famosito, ¿verdad? Very good. Nineteen eighty-three. Nineteen seventy-seven. Herring works in Asia, Europe, and the U.S. Wow. Ya se estaba volviendo súper famoso. Asia, Europe, U.S., galleries, graffiti, New York. Okay. ¿Algún voluntario que le gustaría leer este parafito y nos ayuda y así practica un poquito también inglés? Go ahead. Volunteer. Okay. Okay. Alina o Alicia, no sé quién era. Cualquiera de los dos. Adelante. Alina, por favor. Okay. Alina. I read a part on the computer. Este pedacito. Este pedacito. Este pedacito. Okay. Go ahead. Nineteen eighty-three. Nineteen eighty-seven. Nineteen eighty-seven. Nineteen eighty-seven. A.D.A. A.D.A. He opens the pot shop in Tokyo, Japan. 1980 Haring started the Case Haring Foundation to help children and people with A.A.D.S. February 16 1999 He did an A.A.D.S. Very good, thank you. Thank you, Elena. Okay, well, very famous. So, Harry was very famous. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, primero lo arrestaron en New York. Se hizo súper famoso. Europe, Asia, Japan. El Muro de Berlín. Wow, súper famoso. Y vean la fundación que hizo The Keith Haring Foundation para ayudar a niños, para ayudar a gente con SIDA y él murió de SIDA. He died of AIDS February 16, 1990. Okay, ahora, con esta información with this information necesitamos pasar a estos cuadritos lo que nos indican aquí. People Places Things Ideas of Activities Ubiquemos primero People ¿Qué podríamos escribir? Del párrafo que acabamos de leer. People ¿A quién tenemos? A Harry A Harry A Harry A Harry, por supuesto Tenemos a A Keith Harry That is people ¿Alguien más? Children Yes Tenemos children Yes, that's correct Police The police The police Okay, tenemos entonces Tenemos Keith Haring Tenemos the police Y tenemos people Very good Eso sería people Places What places do we have? People New York New York Pennsylvania Asia Europe USA USA Tokyo Japan Tokyo Japan Many places So we have many places Pennsylvania New York US Europe Berlin Germany Tokyo Many, many places What about Things School Is a place School Of visual Studies Yes 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 You are correct The school Is a location Yes A location You are totally correct School Of visual arts Is a place You are totally correct The Berlin Wall Is a place The Berlin Wall Is a place Yes Thank you Things ¿Qué cosas vemos? A ver Things Graffiti 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 Pictures Pictures Ah Sculptures Sculptures No Do we have Sculptures No Oh Picture Picture He paints A picture Picture Yes Picture Nada más The wall Which one? Germany Wall Oh yes The Berlin Wall Is a thing The Berlin Wall Yes Is a thing Okay And finally ¿Qué podríamos poner En ideas Or activities? Ideas of activities Art Graffiti Graffiti Yes Drawing The The visual aids Yes The show Drawing The drawing The show The foundation The foundation Very good Elena Very good Elena The foundation It's a very I would say The most important idea La idea más importante aquí Me encanta esa idea De una foundation Para él Okay Very good So this is We are talking about Herit Keith Herit's life Okay Estamos hablando De people Places Things And ideas Okay Very good Ahora Vamos a ir un momentito Vamos a hacer un Let me see There is a chat Social issues Yes Alina Social issues Very important Yes Everything Everything That Herit did Was about Social issues That is Correct Okay So see The reading Ese es el Reading The art For everyone Okay Art For everyone Es una entrevista Que le hacen Creo que es a él Vamos a leerlo Dice Pérez Ajá Dice Read the interview Es una entrevista Our world magazine AW es Our world magazine La revista De arte mundial Talk to Edwin Ramon ER Lo ven que aquí AWER ER es Edwin Ramon About Keith Herring Entonces están hablando De parte del R Y De L Okay So let's see Raymond Mr. Ramon What kind of person Was Keith Herring Okay Aquí ya estamos entrando con To be Ojo Was Keith Herring Aquí tenemos To be En pasado Was Herring Like People He liked Parties And dancing He was Energetic Okay El vocabulario que ya hemos visto He was energetic Pero vean que la oración está en pasado He was energetic We are talking in past Estamos usando El pasado De to be Él era ¿Verdad? Mucha energía You can see his energy In his art His art Moots And dances To Era un bailarín Y era un artista When Did Herring Become Famous Ojo Aquí estamos con una pregunta En pasado Did Ojo aquí Did Okay Cuando vemos en una pregunta El auxiliar Did Ya sabemos que esto es una oración En pasado When did Herring Become Famous In 1988 In 1988 Let me put it bigger In 1988 He started to make pictures In the New York City subway Some people were Otra vez Tu bien pasado Ahora es Were Entonces tenemos Was Were Some people were very upset La gente estaba brava They said This isn't art Vean que interesante Le decían que no era arte Es graffiti Bueno But graffiti It's art Pero el graffiti Es arte And some people Like his art Very much They started to buy His drawings Paintings And sculptures Comenzaron a Comprar Todo lo que Las haría Then galleries Became interested In his art Too By the end Of the mid 1980s Keith Harris Was Ojo Was famous Around the world Estamos hablando En pasado Por eso estamos usando El verbo to be Para referirnos A cómo era él Porque el verbo to be Es cero estar Era ¿Verdad? Entonces por eso decimos Was famous Ok Were Accept What is Harren's art about? What does it mean? When people Ask Harren What is your art about? ¿De qué trata tu arte? He answered You decide Ustedes deciden Y vean ahí Vean ahí Vean el art En 1984 Vean este art Vean el otro Radiant baby Ok What does it mean? ¿Qué significa? Entonces para él decía Usted decide Ok His Sorry His Art Is Funny Energetic And Sometimes Angry It is Also Political Qué interesante Su arte Era político Era divertido Era energético His His Art Is About Education Freedom And AIDS El arte Que hacía Era de la educación Era de la libertad Y era también Sobre el SIDA These Three Social Issues Were Very Important To Harren Ok His Art Is About Children Era También De los Niños He Worked With Kids On Many Projects For Example In The Late 1980s He Made A La Es Culture Una Escultura Enorme For A Children's Hospital In New York Ok Very Good Let Us Finish The Reading He Was Harren Different From Other Artists Yes He Was How Was He Different To Be En Pasado Was Yes He Was How Was He Different He Was Different In Two Ways First Harren Like To Make Art In Public Places Le Gustaba Hacerlo En Público Like In The Subway He Believed Art Is For Everyone Su Emblema Era El Arte Es Para Todos Por Eso Lo Hacían De Manera Pública In The Early 1980s He Was Famous For His Public Art Later He Became Famous In Galleries And Museums Que Bonita Que Bonita La Historia Se Hizo Primero Pens Pensó Primero En Los Demás Y Luego Se Hizo Famoso Muy Bonita La Historia Second He Was Different Because Magazines Had Ojo Ya Tenemos El Verbo Tener Pero Ahora En Pasado Had Acts With His Drawings And Paintings In Them Vean Vean Los Anuncios Comenzaron A Tener Ya También Sus Dibujos Sus Pinturas People Also Bought His Art At The Two Pop Shops At The Pop Shop There Were T-shirts Watches And Buttons With His Art Vean Todos Los Productos Que Se Hicieron También De Camisetas De Relojes Y De Todo Nothing Was Very Spensive Pero No Era Muy Caro Ok Interesante It Very Popular Still Popular Yes It Is Harry Died On February Murió February 16 1990 But People Still Feel His Energy In His Art Today We Can See His Art All Around The World Some Of The Money From His Art Helps Aids Organizations And Children's Organizations Entonces La Plata Que Se Obtiene Sirve Para SIDA Organizaciones De SIDA His Art Still Helps People And If People Want To Learn More They Can Go To www.herrin.com Interesting Thank you Very Much Mr. Ramon It Was My Player Ok So That's That's The Life Of Herrin This Is Herrin And It Is Art For Everyone Ok Good Vamos A parar Aquí Vamos A parar Aquí Para Tener Un Break De Unos Diez Minutos Para Descansar Un Poquitito El Cerebro Y Cuando Regresemos Seguimos Trabajando Con Otros Ejercicios De La Unidad Número Dos Importantes Y Comenzamos A ver El Tu Be En Pasado Y El Verbo Tener En Pasado Nos Desconectamos Unos Diez Doce Minutitos Regresamos A las Siete Son las Siete Y Veinticinco Regresamos Máximo A las Siete Y Treinta Y Cinco Para Seguir Con La Lección Nos Vemos Al Ratito Vemos Gracias. 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 Here we go. We continue. Okay. We were talking about Keith Herring, about his paintings. So this is Keith Herring, about his paintings, his art for everyone. So we were reading about his famous paintings, his social issues, and everything he did. Okay. Here, on page, on page 32, ustedes pueden trabajar esas solitos, que ya vimos toda la lectura y ya tienen capacidad para trabajar esas dos, verá, main ideas, verá, cuáles serían las respuestas, ya lo pueden hacer. Y un ejercicio de, un ejercicio también para, con más vocabulario del que hemos visto. Ads, decide, energy, graffiti, money, public, social issues. Todo eso lo leímos ahí, ustedes pueden hacer ese ejercicio solitos, los invito a hacerlos en su tiempo también de estudio independiente. Adelante. Let's go to page, this one. Okay. So let's go to page, the short. Adelante. Yes. Go ahead. Adelante. Eso de la página 32, cuando uno lo hace, uno se lo puede enviar a usted para que le confirme si está bueno. Claro, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Yes. Okay. This is the note taking skill. So we're talking about numbers. Okay. Estamos hablando de numbers. Cardinal numbers, ordinal numbers. Lo vimos mucho en la lectura de Harry. Okay. So cardinal numbers, ya lo sabemos muy bien. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Estamos hablando de kinder, ¿verdad? De primer grado. So long es la palabra. Zero, one, two. And short is the number. El number. Zero, uno, dos, tres. Okay. Then we have eleven, twelve, thirteen, hasta el twenty. Luego tenemos las decenas. Twenty o twenty-five, thirty, forty, fifty, sixty. Tenemos one hundred. Y ahí para arriba hasta llegar a one thousand. En este caso tenemos three thousand thirty-three. Three thousand thirty-three. So that's for cardinal numbers. First. También vimos un poquito de ordinal numbers. Okay. First, second, third. What we said in Spanish, primero, segundo, tercero. Okay. So we have fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Vean que aquí el TH del final, este TH del final, ¿verdad? Los identifica. Los identifica mucho. Entonces, fifth, ¿verdad? Para cuarto, quinto, sexto. So those are ordinal numbers. Eleven, twelve, thirteenth, twentieth, twenty-fifth, thirtieth, one hundredth. Siempre con la TH, ¿verdad? Siempre con la TH. Siempre con la TH. Pero esos son ordinal numbers. Y tenemos cardinal numbers. Okay. Some examples here. Some examples, for example. Vean, nineteen eighty-eight. Yo puedo decir one thousand nine hundred eighty-eight. Pero lo puedo acortar diciendo solamente fifty-eight. Okay. O en Paris, diecinueve cincuenta y ocho. Nineteen fifty-eight. Okay. Harry was born in nineteen fifty-eight. Or I can say Harry was born in the fifty-eight. Talking about the year, ¿verdad? El año. Fifty-eight. Okay. For two thousand, vean, two thousand. To shorten a number in the thousands that ends in zero, zero, zero. Two thousand. Usamos la palabra K para decir two thousand. So one thousand, ¿verdad? One zero zero zero. One thousand. Yo puedo decir one K. Para acortarlo. One K for one thousand. Three hundred fifty thousand. Three hundred fifty thousand. Three hundred fifty K. Vean que el zero 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 se representa como K. To say thousand. Okay. Pero cuando son completos. Zero zero zero. Cuando ve, por ejemplo, zero zero one, no usamos el K. Okay. For that. Okay. So we have cardinal numbers. We have ordinal numbers. And in some cases, I can shorten the form. Puedo hacerla más cortita. Veamos un ejercicio ahí en la página siguiente. So we have an exercise here. Write the numbers in short form. Okay. Short the numbers in short form. So eighty thousand. Eighty thousand. Eighty thousand. So we say what? Eighty thousand. So we say eight zero. Eighty zero. Eighty zero. Podría decir. Eighty zero K. Ochenta K. Eighty thousand. Fifteen. One five. Fifteen. One five. Seventeen. Seventy six. Esto sería un año. Seventeen. One seven. Seventy six. Setenta y seis. Mil. Setecientos. Setenta y seis. So seventeen. One seven. Seventy six. Seventy six. Seventy six. Sixty. Ojo aquí. So this is. Sixty six. Un. ¿Verdad? Los micrófonos, porfa. Ya. De nuevo. Qué pena. Por favor, monitoreen sus micrófonos. Por favor, monitoreen sus micrófonos. Ok. Sixty. Sixty six. En este caso, ¿verdad? 6, 6, 6 is an ordinal number. ¿Cómo sé que es un ordinal number? Por el TH al final. 6, 6, 6. Entonces sería un 6, 6 con el TH al final. 200,000. 200,000. 200,000. 200,000. 200,000. 200,000. The year you were born. What is the year you were born? Vamos a ver. Hagamos un poquito de práctica aquí con The year you were born. Son volunteers. Y me lo dicta a ver si lo cojo bien. The year you were born. ¿Ok? Son volunteers. ¿Quién le gustaría? Me dice completo. Le voy a dar como por ejemplo. Tobías. Tobías was born on. So I say. Así es como se dice. I was born. I was born on. October 20th, 1969. Recuerden que ya soy viejito. Ok. Very good. I was born on October 20th. Vean el number. 20th. So that would be ordinal. Y el year 1969. Volunteers. Who would like to tell me the year you were born? Ok. Go ahead. I was born on May 3th. Uh-huh. 19th. 99th. Excellent. Alicia, right? Uh-huh. Ok. Alicia was born on. Can you repeat, please? Alicia. Alicia was born on May. May. May 3. Ok. Ok. Alicia, in this case, we say fair. Fair. Third. Third. Uh-huh. Nin... Nineteen... 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 Eres super joven. Ok. Very good. Thank you, Alicia. Any other volunteer? When the year you were born? I was born. Luis. Ok. Luis was born. When, Luis? December 6th. Uh-huh. December 6th. Uh-huh. Twenty... Two. Ay, no, Luis. Oh, su huilita. Que hechoso. Very good. Thank you, Luis. Thank you. So, Luis is very young because Luis was born on December 6th. Ojo. Sixth. Usamos el ordinal con el TH y para el year 22. 22. Oh, 2002. Any other volunteer? The year you were born... What is the year you... Alejandro. Alejandro. Was born. Uh-huh. November. November. Uh-huh. Um... 26. 26. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. 19. 19. 19. Uh... 97. 97. Very young, Alejandro. Alejandro was born November the 26th. 19. 97. One more. One more volunteer. The year you were born. Teacher? Yes, Alejandra. Alejandra. Yes. Alejandra was born... I was born on July... Uh-huh. 27th. Okay. Uh... 1987. Oh, yes. You are very young. Thank you, Alejandra. Y creo que alguien más quería participar. Go ahead. Eh... Okay. Who is yo? Eh... Alexander. So, Alexander was born... In my farm. Okay. Uh-huh. Eh... Twenty... Six. Twenty-six. Yes. Oh, my goodness, Alexander. Pero... Pero usted está... Pero usted es un bebé. Uh-huh. Qué hechoso. Pero como ya está en la universidad, está con dieciocho años. Por Dios. Me alegro por usted, Alexander. Very good. Very good. Thank you. Ah. Está muy joven y ya está en la universidad. Qué bueno, Alejandra. Aprovecha el tiempo. Qué bueno que está aquí en la universidad. Qué bueno que ya está sacando una carrera. Y espero que siga adelante. Y que pronto pueda tener muchos... Muchos éxitos en todo lo que está haciendo. Excellent. Very good. Very good. So, you see... The year you were born. October 20th. May 3rd. December 6th. November 26th. July 27th. And the year 1987. 1997. 1999. 2006. And remember, if I say 2000, so I say... Okay. 2K. Mm-hmm. 2K. Very good. So, that's the year. So, let us continue. Mm-hmm. Very good. That is nice. So, that is four important numbers. Okay. Let us continue. Now, let's go to this page. Okay. Spanned. Okay. So, now we are on page... Let me see. 30... 40. 4-0. Page 40. 4-0. 4-0. Okay. So, 4-0. Mm-hmm. 4-0. So, this is 4-0. And we are... Yes. Spanned. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Page 4-0. Spanned. Okay. Spanned. Recuerden que al principio comenzábamos a hablar... Estuvimos hablando de nouns, adjectives, verbs. ¿Se acuerdan? Al principio estuvimos hablando de adjectives, nouns, and verbs. Okay. So, this is important. So, here we have a chart. And then we have nouns, we have adjectives, and we have verbs. In some cases, en algunas... En algunas casos, por ejemplo, de una misma palabra, se puede derivar un adjetivo y se puede derivar un verbo. O decimos, de un verbo, se puede derivar un sustantivo o se puede derivar un adjetivo. Es decir, son como primos hermanos, ¿verdad? A veces pasa, a veces no. A veces solo hay verb y noun. O a veces solo hay noun y adjective. No hay verbo. ¿Verdad? Entonces, pasa eso. So, this is the idea for this span. Por ejemplo, vean aquí. Dance, dancer, dancing. ¿Ok? Todos esos son sustantivos. Nouns. Dance, baile, como un sustantivo. Dancer, como bailarín. Y dancing, como la acción de bailar. Lo que decimos, ¿verdad? La actividad de bailar. Es un noun. Dancing, dancer y dance. Los tres son nouns. No existe una palabra que se derive, o sea, que sea a primer mano como adjetivo. No existe. Pero sí existe el verbo. Existe el verbo dance, bailar. Entonces, tenemos dance as a verb, bailar. Y tenemos sustantivos. No tenemos adjetivos. Entonces, verbs, nouns. ¿Dónde dijimos que aparecen los verbs? A la par del subject. Yes. ¿Y dónde dijimos que aparecen los nouns? Normalmente en el complement. Y normalmente a la par de un artículo. A, an, that. Y a veces a la par de un adjetivo. Vean, por ejemplo, drawing. Drawing es un noun. No tiene adjetivo, pero tiene verbo. Draw. ¿Ve? Porque son como primos hermanos. Dibujar es el verb. Dibujo es el noun. ¿Lo ven? Que son como primos hermanos. Tienen raíces parecidas. Draw, drawing. Dance, dancer. Dancing. Vienen de la misma raíz. ¿Ok? Vean el number three. Energy, energetic, energized. So, we have a verb. We have an adjective. And we have a noun. ¿Para qué me ayuda eso en la lectura? Alguien puede decir, teacher, ¿y para qué me ayuda eso? Me ayuda eso en la lectura. Me ayuda para poder entender más de la lectura. Por ejemplo, energy, ¿verdad? Energetic y energize. Decimos, las tres palabras son primas, son asociadas, son de la misma familia. Van por, por ahí, por energía. Correcto. Solo que una es un noun. The other is an adjective and the other is a verb. ¿Ok? Ah, este es un adjetivo. Entonces, es como algo que está calificando. Y esto es un noun. Es una persona, es un thing o algo así, ¿verdad? Vean freedom. Tenemos noun, tenemos adjective y tenemos verb. Y vean que el verb es la misma palabra que el adjective, pero una es adjective y la otra es verb. Esto es liberar. Esto es libre y esto es libertad. ¿Ok? Entonces, teacher, ¿y cómo diferencio cuando free es un verbo y cuando free es un adjective? Por la posición en que aparece en la oración. El verbo free va a estar a la par del subject. Y el adjetivo va a estar a la par del sustantivo porque lo califica. De esa manera puedo identificar si es un verb, si es un adjective, si es un noun. Vean, por ejemplo, paint. Tengo noun, paint, y tengo verb, paint. Tengo paint, painting y painter. ¿Verdad? Tres sustantivos de la misma raíz. Paint, painting, painter. Pintura, la acción de pintar y pintor. Todos como sustantivos. Politics, political. Pero no tengo verbo. No existe el verbo politiquiar. Decimos en español, ¿verdad? Politiquiar. En español decimos politiquiar. Habría que ver si es un verbo formal. Bueno, en inglés no existe politiquiar. Existe el adjetivo political. Existe nouns, politics, politician. La persona que hace politics. Poster, post. Tenemos el verbo post. Y tenemos el adjetivo post it on Facebook. I post pictures on Facebook, ¿ok? Post, post it. The public, public publicites. El verbo publicar. Publicites. Public, el adjetivo. Y the public, el sustantivo. Sculpture, sculptor, sculptor. Escultura, escultor y la acción de hacer esculturas. Es, en español, esculpir. Decimos en español, esculpir. ¿Ok? So that's the verb. And finally, symbol, symbolize. No tenemos adjetivo. ¿Ok? Profe, ¿para qué me sirve esto? Ok, por un par de cosas. Para identificar verbs. Los verbs en las lecturas me ayudan a identificar actions. Eso es important. ¿Para qué me sirven los nouns? Para saber si estamos hablando de una persona, de un place, de un qué. Véalo ahí. A person, a place, a thing, an idea. Entonces, es un noun. Entonces, ah, estamos hablando de una person, Pablo Picasso. No, de un place, a museum. No, a thing, a drawing. Una idea, freedom, an activity, dancing. Entonces, me ayuda con la lectura. ¿Ok? Vean los nouns for people. ¿Verdad? Cuando hablamos de gente, los sustantivos normalmente terminan en est, er. R, O, R, O, R, I, A, N. Estas partículas, ¿verdad? Se llaman sufijos o prefijos, ¿verdad? Ayudan a identificar los sustantivos. Painting and drawing have two meanings. One is a thing. And one is an activity. Vean que painting es una cosa, pintura, pero también es una actividad. La acción de pintar. Entonces, un adjetivo describes a noun. Adjetives like energetic. Artistic, artistic, public, and in icy, energetic, artistic. Son adjetivos y van a estar, ¿qué? A la par de un sustantivo porque lo describen, lo califican. Véanlo aquí. A large picture. A famous person. A public place. Un sustantivo, un adjetivo, un artículo. Un sustantivo, un adjetivo, un artículo. Eso me da pistas de lo que estamos hablando y me ayuda en la comprensión de la lectura. ¿Ok? Very good. And finally, verbs. Verbs show action. ¿Ok? Sofía paints. She drops. Sofía is. She has. She likes. It's a verb. Muestra una acción. Y además está a la par del sujeto. Sofía, she. Sofía, she. Entonces, eso me ayuda con el verbo. ¿Ok? Let's practice. Practiquemos un poquitito con la page 41. 41. Number one, number two. Y los dejo a ustedes hacerlos solitos. Number one, number two. Complete the sentences with the correct form of the word. So we are going to use dance, dancing, dancer. Dance, verb. Dancing, noun. Dancer, noun. So I have to complete. ¿Cuál uso en cada una? Con estas. Vamos a hacer juntos. Number one, number two. Y les doy unos minutitos para que ustedes practiquen solitos con the rest. Ok. Number one. The tango is a. Esta A me da una pistilla. Ok. Perfect. The tango is a dance from Argentina. Estamos usando dance como sustantivo. Esta A, esta A me dice, puedes usarlo como sustantivo. Entonces, the tango is a dance from Argentina. Julio Boca is a famous tango dancer from Argentina. Porque estamos hablando de la persona, dancer. Julio Boca is a famous tango dancer. Un bailador de tango. Boca's dancing is beautiful. La actividad del baile de Boca is beautiful. O Boca's dance is beautiful. En este caso, dance y dancing, como los dos son sustantivos, véanlos aquí en el chart. ¿Lo ven? Dance y dancing, los dos son sustantivos. Podrían intercambiarse y el significado no cambia. ¿Por qué los dos son sustantivos? El que no puedo poner es el verbo, por ejemplo aquí, dancer. Julio Boca es a famous tango dancer from Argentina. Ok. Number two, draw, el verbo draw y drawing. Drawing. El verbo draw y el sustantivo drawing. Ok. This is a good. Esta a me da una pistita. A es un artículo. Y good es un adjetivo. Lo que tiene que haber aquí es un sustantivo. This is a good drawing of my father. It looks like him. Es una buena pintura. We draw. Claro. Nosotros pintamos el verbo. We draw every day in our class. We draw. Draw. Drawing. Ok. Solitos ustedes. Number three, four, five, six, and seven, and eight. Ok. Voy a dar unos five minutes para que lo puedan hacer y ahorita lo revisamos. Unos cinco minutitos. Unos cinco minutos. Por favor. Están levantados. Ni no lo ingressón. Ni no lo ingressón. Ni no lo ingressón. Ni no hay en qué. Ni no suficificante. Ni no les17. Ni no es un lugar de casanos. Ni no el marito美味oso. Ni no hay. Ni no hay en tres situaciones colectanders Gracias. 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 OK, let's check. Number three. Energetic, energy, energize. Volunteer. Energetic, energy, energize. Volunteer. Patrick is too tired to dance. He has no energy. Perfect. Continue. A cup of coffee will energize him. Perfect. I don't know. It's correct. Yes, it's correct. A cup of coffee will energize, el verbo, energize him. Yes, thanks. If he sleep well tonight, he will be more energized tomorrow. Energetic. Energetic. It's so correct. Thank you. He will be more energetic. He will be more energetic tomorrow. Thank you, Alicia. Number four. Free freedom. Volunteer. Free freedom. In this country, people are free to say almost anything. Perfect. Not every country has this freedom. Perfect. Free freedom. Free freedom. This is perfect. Thank you, Val. Number five. Pain. Painter. Painting. Volunteer. Any volunteer. I have to buy more painting at the art store. Mm-hmm. I have to buy, excuse me. I have to buy more paint. Paint. Yeah. At the art store. Very good. Continue. Yes. Thanks. I want to finish this paint. It is a picture of my house. Painting. Painting. Paint. Pintura. Painting. Pintura. Pero. La diferencia es. Paint. Se refiere a pintura que viene en el balde. Paint. ¿Verdad? El líquido. Paint. Painting. Se refiere a la pintura del cuadro. Okay. Thanks. I want to finish this painting. Quiero finalizar este cuadro. Esta pintura. It is a picture of my house. And finally. Paint is a fun activity. Painting. 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 Okay. Se refiere a la acción. Veanlo aquí en el cuadrito. Veanlo aquí en el cuadrito. Painting. ING. Se refiere a activities. Veanlo aquí en la explicación. Creo que ahí en el cuadrito de la explicación lo ponen aquí. Veanlo. Painting. Drawing con ING. Lo ven. Half to minutes. Puede ser una cosa pero puede ser una activity. Entonces se refiere a activity. Okay. Painting. Yeah. Thanks. It's a fun activity. I'm a good. Painter. Painter. That is correct. Volunteer. Number six. Y quedamos ahí. Number six. Para seguir con los otros temas. Number six. Any volunteer political politics politicians. I am not interested. Interested. Yes. I am not interested. Muy bien. Vivian. I am not interested. I am not interested. In political. Okay. I am not interested in politics. No estoy interesado en la política. Politics. My teacher ideas are very political. Perfect. My teacher's ideas are very political. Las ideas de mi profesor son muy politiqueras. Many. Many. Many politics. Are honest. But some. Are not. Only politicians. La persona. Political. Political. Las personas. Many politicians. Are honest. But some. Are not. That's true. Algunos. Bueno. Poquitos. Very good. Okay. You can finish. You can finish the exercise. Pueden finalizar el ejercicio. Very good. So let us continue. Now we are on page. And we need to go to the simple past. Okay. En el simple past. Tenemos. To be. Veanlo aquí. Simple past. The to be. Simple past. The to be. And we have simple past. The have. Simple past. To be. Simple past. Have. So I have here. Okay. Very good. So here I have the simple past. Have the verb. To be. So in present. I am. In past. I was. We are. We were. He is. He was. Present. Past. And of course. I have the negative. With the negative. With the negative. I use. The. Not. Okay. So that's for the negative. So. I say. I was. No. I am. Very happy. Today. Today. So that is in present. I am. Or I can say. I was sick. Yesterday. Estuve enfermo. Ayer. So I was sick. Yesterday. I. Was. Not. Well. Yesterday. Si quiero decir negativo. I was not. No estuve bien. Ayer. Porque estaba enfermo. I was sick. Present. 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 Past. And. Was. Remember the to be. To express feelings. Para expresar sentimientos. Para expresar ser o estar. Okay. Estoy. Estuve. Verdad. Estaba. That's the to be. And then the have. For the have. We have. I had. You had. Tuve. Tenia. He, she, it, had. Vean que solamente se usa. Un. Una forma. Had. Pero se acuerdan que en el presente. Habíamos visto que eran. Que. Eran. Varias. Eran dos. Era have. O has. Esa es present. Present. Have. Has. But in the past. I only. Have. Una. I had. You had. He or she. Had. We had. You had. They had. ¿Cómo hago la pregunta? Con el auxiliar did. El did. Es. Como hago preguntas en español. Perdón. En pasado. En past. Did I have. Did you have. Tuviste. Did she have. Ella tuvo. Did we have. Tuvimos. So that's the past. Or to have. In the simple form. Did. Ojo el pasado. Had. Affirmative. Had. Pregunta. Did. I'm negative. Didn't. En presente. Era don't. I don't have. En pasado. I didn't have. Okay. I didn't have. A car. So in the present. In the present. I said. I don't. Have. A car. No tengo un carro. Okay. It says. That is in. Present. I don't have. A car. That is in present. I didn't. In past. I didn't have. Money. Yesterday. Yesterday. No tuve plata. Ayer. So present. Don't have. Past. Didn't have. No tengo. No tuve. Okay. Marcos. Has. A nice. Cell phone. Tiene. Un. Cell phone. Bonito. Marcos. Did. Not. Have. Marcos. Did. Not. Have. Internet. Okay. Last. Night. Marcos. A nice. Cell phone. Tiene un. Celular bonito. Pero. Marcos. No. 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 week we didn't have session in this class. Last week we didn't meet. No. We had a session two weeks ago. Ah, esa es otra palabrita clave. Ago. Cuando yo veo ago. Last. Cuando yo veo yesterday. Eso es pasado. Cuando yo veo un año. Un año del pasado. 2004. Ok, tengo que usar pasado. Have. Have, en este caso, had. Ok, y en to be ok, was y where para referirme a estado de ser o estar. Ok, so that is to be. I, hey guys, if you go to internet, if you go to internet, to YouTube, pueden encontrar muchos, muchos videos, muchos videos del pasado. Y pueden repasar. Paso. Ahí le van a explicar si quieren repasar what's and where y tienen prácticas. Vayan a to be. Ahí tienen mucha práctica. Teacher, necesito repasar un poquito más con el verbo to have. vayan a ver. Hi, and welcome to this video. Today, we are going to learn the simple past of the verb have. El verbo to have. El verbo to have. Ok. Entonces, hay muchos videos que les van a ayudar en, en eso. Ok, so let's go to the book. Deme un segundito mientras atiendo una... I'm segundito. Sorry. Ok, so that is the simple past for have and that is the simple past for to be. That is the simple past for to be and that is the simple past for have. Ok, so let us practice a little bit porque es lo que necesitamos hacer. Practice. Ok, so here. Page. Ahí tienen toda una explicación de to be on page. Esa es page. Let me see. Page 43. 4-3. That is to be. Ok, so ahí está. Simple past. Kerry, Kerry was social issues were important. Era muy importante. Ok, for negative was were not. His art was not in museums. Su arte no estaba en museos. His parents were not famous. His art wasn't. Ok, so vean el negativo. Was not, wasn't, weren't. ¿Qué tal las preguntas? Pongo el, pongo el auxiliar y lo pongo al principio. Was Herring different from other artists? Él era diferente. Yes, he was. Were his drawings popular? Eran sus pinturas populares? Yes, they were. Esa es la pregunta de yes, no questions. O también preguntitas de wh questions. Ok, so that is to be. Y por have, que ya lo vimos más rápidamente, el pasado de have del verbo tener es had. Herring had a lot of energy. Tenía mucha energía. Negativo, did not o lo mismo que es didn't. Harry, recuerden que Herring es el pintor del que estuvimos hablando. Did not have a brother. Harry didn't have a brother. No tenía un hermano. ¿Cómo hago preguntitas? Preguntitas de yes. Did Herring have fun with his art? Yes, he did. Ok, y preguntas con wh. Ok, vamos a practicar, esta sería la parte final de la clase de hoy, ¿verdad? Y vamos a incorporar to be in past y el verbo have in past. So, estamos en la page, estamos en la page 44 and the exercises complete complete each sentence with was, wasn't, where, weren't, were not, que es lo mismo, had or didn't have. Vean que las oraciones, ¿verdad? Hay bastantes oraciones. Tengo que identificar si tengo que usar to be, was, where, si lo tengo que usar en positivo o negativo, was, wasn't, weren't, y lo mismo con had, si lo tengo que usar en afirmativo had o en negativo, didn't have. Profe, ¿y cómo identifico si tengo que usar to be o tengo que usar have? Recuerden que to be es para referirse, ¿verdad? referirse al ser o estar, ser o estar, ¿ok? El verbo auxiliar. Vamos a ver, este es, yo sé que es un poquito, tiene un poquito más de dificultad, yo sé que tiene un poquito más de dificultad, pero vamos a ir poco a poco, todas las dudas, por favor, las pueden hacer con toda libertad. Hagamos juntos ese ejercicio, ¿ok? Keith Herring and Andy Warhol, vean que es un they, porque son dos, Keith and Andy, estamos hablando de ellos, they, Keith, Herring and Andy Warhol were famous artists, eran artistas famosos in the 1980s, were, ¿ok? Eran famosos. Number two, both, Herring and Warhol, seguimos hablando de ellos, ajá, entonces, ¿qué puedo decir? From Pennsylvania, ¿eran o no eran de Pennsylvania? Yes. Yes, they were, entonces, era where, both, Herring and Warhol were from Pennsylvania, eran de Pennsylvania, but, ojo aquí, but, ok, ese but, es un contraste, but they weren't from different cities, eran de, ciudades diferentes, entonces, both, Herring and Warhol were, eran de Pennsylvania, ¿verdad? De ser, eran, pero, ellos, no era, pero, no, but they were, from different cities, pero, eran de ciudades diferentes. Were, correct? Yes. Were, were, okay. Both Herring and Warhol were from Pennsylvania, but they were from different cities. Era. number three, ojo que, yes. Me parece que sí, profe, porque las que están, o las que van en negativo, me, me parece que, las identifican con not. Exactamente. Entonces, exacto, number two is were. Both Herring and Warhol were from Pennsylvania, but they were from different cities. Now, number three, okay, el not, que viene en paréntesis, les dice, hay que hacerla en negativo. Okay, entonces, Herring and Warhol, entonces, recuerden que estamos hablando de ellos, entonces, decimos, weren't, weren't the same age, no eran de la misma edad, weren't. Vean que el paréntesis, aquí, me dice, es were, pero en negativo, weren't. Herring and Warhol weren't the same age, okay. Warhol was 31 years older than Herring, okay. Warhol era 31 años, era 31 años más viejo, verdad, que él. Was 31. Number four, Warhol and Herring, vean que estamos hablando de dos, estamos hablando de they, entonces, si estamos hablando de they, vamos rápidamente al diagrama que teníamos, si estamos hablando de they, they is where, they is where, or we're not, okay, so that's important. Entonces, number four, Warhol, Warhol and Herring, oh, 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 okay, perdón, had, 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 a lot of friends, a lot of friends. Ajá, ¿por qué? Porque es, Warhol and Herring tenían muchos amigos. Warhol and Herring had a lot of friends. El verbo tener en pasado, tenían, had, Warhol and Herring had a lot of friends. Perfect. Number five, Warhol Warhol was a student at the Carnage Institute of Technology. Era un estudiante. Perfect. Yes. Yes. En la one, en la two, perdón, ¿cuál era la respuesta? Both Herring and Warhol were, were from Pennsylvania, but they were from different cities. were, were, were. Okay, okay. Listo. Number six. Yes. ¿Me puede decir que tuve que llevar la bebé al servicio? Otra vez. Y no pude. Disculpa, ¿cuál? La number? La three. La number three. Haring, Herring and Warhol weren't, weren't este, weren't the same age. No tenían la misma edad. Warhol was, Warhol was 31 years older than Herring. Okay. Thank you, prof. You're welcome. Number six. In the 1950s, in the 1950s, Warhol had a job. Tenía un trabajo. Tenía un trabajo. Had a job. Very good. Number seven. He are an artist. He was. He was an artist. Él era un artista. Cuando se tiene algo, entonces, have en pasado. Had. Un trabajo. Muchos amigos. Number eight. Oh, oh. Negativo. Negativo. Okay. Negativo. A lot of money. Mucha plata. Mucha plata. Entonces era. Wilson. He didn't have. No, no. He didn't have. Didn't have porque es tener. Tener, que no tenía. Que no tenía plata. No había money. No había money. So he didn't have. He didn't have money. He didn't have a lot of money at that time. No tenía mucha plata en ese tiempo. Very good. Entonces recuerden. Porque recuerden que have es posesión. Yo poseo algo. Muchos amigos. Un trabajo. Mucha plata. Poseo. Posesión. Tengo que usar el verbo tener. Present or pass. Cuando me refiero a situaciones, sentimientos, cero estar. Uso where, was, wasn't. Okay. Eso le da pistita. By the early 1960s, Andy Warhol. Vean que es un he. Vean que es un he porque es solo uno. Ojo. A famous sport artist. No es una posesión. Es era. Was. Entonces decimos was. Andy Warhol was a famous sport artist. Okay. Like Herring's art. Like Herring's art. Warhol's art. ¿Cómo era? Was controversial. ¿Cómo era el arte? Controversial. 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 Very good. Eleven. Ojo. Warhol, a painter, sculptor, writer, and filmmaker. Vea que es un pintor, un escultor, un escritor. Entonces, Warhol, decimos was. Ajá, porque no decimos Warhol tenía un escultor. No. Warhol era un escultor. Warhol was. A painter, sculptor, a painter, sculptor, writer, and willmaker. Very good. Number twelve. Keith Herring, a painter, and sculptor. Keith Herring, was. Number twelve. Keith Herring was, a painter, and sculptor. But, he wasn't a writer. He wasn't a writer. Perfect. He was, wasn't. Vean que el but, ya le dije, es contraste, ¿verdad? El opuesto. Y le dice que es negativo. Aquí le dice was, era un pintor, pero no era un escritor. Wasn't. Was, wasn't. Teacher, ¿y por qué no uso wear wearing? Porque wear wearing es para plural. Y Keith Herring es singular, es uno. Entonces uso was. Ah, ok. Thirteen. Warhol and Herring son dos. Entonces, estamos hablando de ellos, es un plural. Warhol and Herring good friends. Were. Eran, eran good friends. Very good. Herring, very sad, when Warhol died in 1987. Recuerden, sentimientos, sad. Herring was very sad. Muy triste. Warhol was fifty years old when he died. tenía cincuenta y ocho años cuando murió. Y el último dice que es negativo, negativo, y una larga vida. Entonces, no, porque es algo que usted posee. Una larga vida. He didn't have. Acuérdate que es el verbo tener posesión. Una larga vida, yo la poseo o no la poseo. He didn't have a very long life. not because he died at fifty-eight years old. So, he didn't have. Okay. Was, wasn't, where, weren't, had, or didn't have. ¿Cómo usarlo en un ejercicio de cómo completar? ¿Cómo identifico was, wasn't? Tengo que recordar, ¿verdad? Los subjects, ¿verdad? Quien usa was, quien usa where, ya sea en presente o en past y en past, perdón, en present, este es en present. And, was, are, where, o weren't. Y el past, had, o negativo, didn't have. Todas usan had. Teacher, ¿y cómo identifico cuando usar was, where, o cuando usar had, o didn't have? Si hay algo que poseo, muchos amigos, posesión, un trabajo, posesión, mucha plata, posesión, una larga vida, posesión, ahí voy a usar el verbo tener, en pasado, had, or didn't have, dependiendo de lo que le diga aquí, vean que el not le dice que es negativo, ¿ok? So that is, that is to be pretty much about that, ¿ok? So that is unit number two, guys. There are some other exercises that you can work on, ahí hay otros ejercicios que pueden hacer también, hay uno de preguntas en la página 45, pueden hacerlo, si tienen alguna consulta, no duden en mandar a preguntarme, profe, este ejercicio está bien, me lo envío, yo le contesto así, correcto, o tal y tal cosa, inténtenlo, si tienen alguna duda, me preguntan, eso sería page, eso sería unit number two, unit number two es para el quiz, number two, recuerden que el quiz, vamos un momentito a la déjenme compartirles, nos quedan dos minutitos para recordarles que tienen que ingresar, ¿verdad? Tienen que ingresar a su curso y van a encontrar en el module one, ¿verdad? Recuerden aquí en el module one, one, two, aquí donde dice module one, dice quiz, el quiz todavía no está habilitado, el quiz se habilita a partir del miércoles catorce de agosto, el próximo miércoles y recuerden que tienen hasta el sábado diecisiete de agosto para hacerlo, una vez, tienen derecho a un intento, cuando ustedes le den, ustedes le dan clic aquí en quiz, van a salir las instrucciones, ahí están las instrucciones, cuánto vale, cuánto tiempo de ejecución, cuántos puntos tienen, en este caso son treinta puntos, lean las instrucciones, muy importante y recuerden que este quiz tiene que ver con las units one and two, green spaces and art for everyone, ustedes se pueden ir monitoreando los ejercicios, ¿verdad? y el tiempo que les va quedando, una hora es suficiente para que lo puedan hacer, no van a tener problema, ¿qué es lo que hacen cuando ustedes entran? Solamente le dicen aquí, empezar el intento, le dan clic y ya se les comienza a ver, al final, permítame, al final, cuando ya terminan, le dicen enviar el intento, el sistema guarda las respuestas, ustedes no tienen que salvar nada, el sistema lo va haciendo, cada vez que ustedes responden, 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 el sistema les va guardando las respuestas y al final solamente le dicen enviar el intento y eso es todo, dígame, ¿qué pregunta tiene? Una consulta, cantidad de preguntas o por contestar no, es hasta que no lo abra, es correcto, solamente dice que son 30 puntos y vale un 1%, ok, gracias, pero los ejercicios que te vas a encontrar son de los ejercicios que hemos estado haciendo en clase, si has estado en la sesión 1, has estado en la sesión 2 o si no has estado en alguna sesión, pero puedes revisar también la grabación, si has estado estudiando las lecciones, leyendo el vocabulario y todo, yo sé que no, el quiz, o sea, no va a hacer nada luego el quiz, vas a ver qué es lo que hemos estado haciendo en clase, ¿verdad? No es nada del otro mundo, no creo, el examen sí es un poquito más fuerte porque incluye cuatro unidades, ¿verdad? Pero por ahora es un quizito, esto sería el quizito, un minutito por si alguien tuviera alguna otra duda, recuerden que aquí en el module 1, ¿verdad? debajo de donde estaba el link de aquí, voy a poner, igual que lo hice con esto, voy a poner aquí la grabación de hoy por si quieren volver a repasar, volver a revisar algo, ahí lo pueden, siempre va a ser así, debajo de donde viene el link de la sesión, yo pongo la grabación como esta, aquí va a aparecer la grabación de hoy para que lo puedan revisar, ¿alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario? Yo, profe, adelante, ¿qué pasaría si en medio quiz se va a la luz o algo así? Muy buena tu pregunta, Alexander, el sistema, el sistema salva lo que has hecho, ¿verdad? Y el sistema nos permite ver situaciones técnicas, si vos tuvieras una situación de esas, lo más, y compañeros, lo más es que puedan hacer pantallazos de alguna situación y que lo manden inmediatamente, es decir, estaba haciendo el quiz, en medio del quiz, tuve esta situación, se fue la luz, vos sabés que si se va a la luz, uno le puede pedir una cartita al consejo, ¿verdad? A la empresa que te da el servicio y ellos dicen, es cierto, hubo un problema, entonces, de esa manera se justifica y no hay ningún problema, se justifica y se hace, digamos, se repone el quiz. Si hay una situación de internet, también hay que ver, es decir, se puede, se puede buscar la razón porque el sistema nos permite ver qué pasó, Alexander entró a esto y algo pasó, hubo una situación, pero ustedes tienen que comunicarlo inmediatamente, de verdad, no se van a esperar quince días después de decir, profe, yo tuve un problema con el quiz, qué pena, ya pasaste quince días, ya no podemos hacerlo, pero no hay ningún problema en ese sentido, si tuviéramos que reponerlo, Alexander, esperemos que todo salga bien y que no tengas problema. Alina. Sí, este, bueno, inmediatamente es demasiado complicado porque, bueno, en algunas zonas como donde yo vivo, si se va a la internet, la internet así, normal, no, no, no es bueno, digamos, no se puede, pero no enviarme ningún mensaje, pero si uno trataría por lo menos dos horas o dos horas. Ah, sí, 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 tranquila, 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 no me refiero, no me refiero que un minuto después de que te pasó, no, dependiendo de tus posibilidades, claro que sí, yo entiendo eso, inmediatamente me refiero que lo más pronto que les sea posible, no esperándose una semana, dos semanas, ¿verdad? Sino que en lo que más, dependiendo de las posibilidades, cuando ya te sea posible, me envías y a ver, y buscamos a ver, pero por supuesto, necesitamos una justificación, si es con electricidad, le pedimos a la empresa que nos diga, y la empresa, porque nos ha pasado con muchos estudiantes, y las empresas mandan justificaciones, y si hubo un corte de la electricidad, si hubo un problema, si hubo un problema, se justifica y se piensa en una reposición, de hecho, que hay que mandárselo a la doctora Mónica Chacón con copia a mí, para que ella autorice, en el caso de que hubiera una situación, esperemos que no haya ninguna situación, ¿alguna otra pregunta, consulta? Rojo, yo tengo una consulta, dado el caso, que si la empresa se tarda más de una semana en contestar, ¿qué se puede hacer en ese caso? Lo que tienes que hacer es mandarla, digamos, si tuvieras una situación, mandas la situación que tuviste, se lo mandas a la, me lo mandas a mí o lo mandas a la doctora, aquí en la plataforma, ustedes pueden mandarle mensajes, tanto a ella, como a mí, ustedes saben cómo hacerlo, aquí en la parte de arribita, ustedes pueden mandar en la parte donde están, pueden mandar aquí, ven que hay como una cosita, eso es para mandar correo, ¿lo ven? ahí donde dice correo, dice redactar, ustedes le dan redactar, y buscan, aquí donde dice destinatarios, ustedes buscan a la doctora Mónica Chacón, ella está, y por supuesto el profesor, en este caso, Mónica Chacón es la encargada de la cátedra, entonces, ustedes la pegan ahí, Mónica está entre todos los, entre todos, por ahí, ahí la van a encontrar, a Mónica, es más, la podemos buscar por aquí, Mónica, ¿la ven aquí? Mónica de Jesús Chacón, y le decimos, para Mónica de Jesús Chacón, buscamos a Tobías, buscamos a Tobías, ¿verdad? Entonces, y ahí lo pegamos, ¿verdad? Ya tenemos a Mónica, ahora buscamos a Tobías, ah, perdón, es que estaba con todos los roles, ahí también estoy yo, por supuesto, lo pegan, y mandan el asunto, y nos llega a nosotros, y nosotros le damos continuidad a eso, ¿ok? Y si hay una situación, no hay ningún problema, pero lo mandas a decir, para que nosotros estemos, de hecho, que tenemos que reprogramar, esperemos que todo salga bien, no van a tener problema, recuerden que empieza el próximo miércoles, y tienen varios días, para hacerlo, no es que tienen el quiz, no es que tienen cuatro días, para hacer el quiz, no, en el momento en que ustedes le dan clic, tienen una hora, para hacer el quiz, lo pueden hacer el miércoles, o lo pueden hacer el jueves, o lo pueden hacer el viernes, el domingo, si ya llegan, y no lo han hecho, so sorry, ya está cerrado, y no hay justificación de nada, porque está muy clara las fechas, en la orientación académica, y es lo que estamos indicando, alguna otra consulta, si no quedamos aquí, con mucho gusto. ok, keep practicing, keep practicing your English, any questions, send them in the forum, envíen las preguntas, si tienen, y, seguimos adelante, que estén muy bien, buenas noches, saludos a todos, muchas gracias, good night, good night, thank you very much, you're welcome, bye bye, bye, bye,